Juli Del, desafío The Bucks, no pudo quedarse con un puesto en la final, pero se va con una buena cantidad de dinero y una moto. El pasado viernes, 21 de julio los sueños de Juli Del, desafío The Bucks, en pasar a la final y escribir su nombre en la copa de ganadores, se vieron truncados al enfrentarse a Aleja, en un circuito conformado entre el box amarillo, y el box arcoiris en la prueba de repechaje. Ambas llevaron una ventaja igual, pero al llegar a un obstáculo inicial del arcoiris, en el que había que encestar una pelota sobre la base de una escalera para ascender a la plataforma, a Juli le costó, lo que le permitió a Aleja avanzar de manera imparable y reivindicarse así en el box que tanto la vio caer. Pero momentos antes de medirse en el repechaje sostuvo una conversación con Jan, en la que el tema fue la cantidad de dinero que se llevan de la competencia, y en la que el destacó que siempre fue la mujer con más dinero, en la ciudad de las cajas o al menos en su equipo. Como ya es usual, en el programa de entretenimiento de Caracol Televisión, día a día, invitan a los participantes que van saliendo del reality. Así que esta vez invitaron a Kabum y a Juli, quienes contestaron todas las preguntas, tanto de los presentadores, como de los seguidores del desafío. Al preguntarle por el dinero que se llevó, Juli contestó. Tengo 59 millones 275 mil. Más la moto. Por cierto antes de salir a la última prueba, le confesó a sus compañeros lo que haría con ella. Antes de venir acá, obviamente yo hablaba con mucha ilusión de lo que podría pasar, pero sin tener idea de nada, y como en años siempre vi lo de las motos, yo un día hablando con mis hermanos y mis primos. Yo les decía que si me ganaba la moto me gustaría rifárselas. También le preguntaron por su relación con Rapelo, a lo que contestó que solo se trata de una linda amistad, y que desea conservarla. Lo reprimió mucho con Rapelo, con Rapelo me sintió súper prohibida, ella se sentía súper amarradita con Rapelo. No, pero lo bueno es que esa relación con Rapelo de amistad parecía como si viniera de mucho tiempo atrás porque hicieron un clic súper importante. Es que eso, eso es, o sea, no les pasa que a veces conocen a alguien y como que hace clic, o uno siente que como si lo conociera de antes. O sea, pasa, almas, conexión. Eso se sentía porque de verdad parecía como si llevaran muchos años de amistad. Total, eran como hermanitos. Hermanitos. Y va la linda. Y la verdad, te hicimos un clic súper chévere desde Alfa. O sea, desde que estuvimos en Alfa, esto me gustó mucho como la energía de él, además que los costeños son así como todos alegres, como todos extrovertidos. Y yo dije, tan chévere, o sea, él obviamente hicimos un clic súper bonito y pues al momento que tuvimos la oportunidad de reunirnos otra vez en Beta, pues fue como que uff, o sea, chévere porque pudimos otra vez tener esa amistad que teníamos en Alfa. Confesó muy sorprendida que apenas se estaba enterando de que Guajira y May hablaban mal de ella y que estaban haciendo un plan para sentenciarla y sacarla. Juli, te pregunta Pedro Caicedo, ¿no sentías que el trato de Guajira y May, ay, ya empezaron, y May hacia ti era de doble moral? Es que ya empezaron. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién empezó todo? Por eso tenía la carbona a mí y luego la carbona a nosotros. No, pero es bueno que hagan esas preguntas porque ahí uno aclara. Sí, a ver. Bueno, les confieso que en realidad yo nunca me imaginé que ellas estaban como haciendo eso para votar por mí, o sea, fue una sorpresa totalmente. Pues yo no me lo imaginé y pues no sé, yo creía que ahora que estábamos en el mismo equipo y que pues estábamos dando la toa porque ya era la última etapa, como que nos íbamos a tratar de cuidar, de proteger. Y nunca me lo imaginé, pero bueno, al final, o sea, fue extraño porque como te digo, yo no sabía y al final se terminó volteando todo, la que terminó teniendo el chaleco fue May. Y yo creo que eso ya le dio duro porque ya, ella irá, pero ¿cómo? Si yo pensaba votar y ahora lo tengo yo, entonces, pero nada, pues así era el juego y alguna lo tenía que tener. Como decía, ¿quién fue el que lo dijo en estos días? ¿Sería Byron? ¿Que el desafío era el karma instantáneo? Byron, Byron lo dijo. Sí, sí. Apoyó el hecho de que Aleja esté en la final, y dio su voto por ella, ya que según Juli, Aleja siempre ha sido muy fuerte y si llegó hasta allí, es porque se lo merece y se lo ganó. En cuanto a los planes de la deportista de ahora en adelante, contó que el dinero que ganó, lo invertirá en su propia marca de ropa deportiva, la cual se llamará, Strong and Brave, es decir fuerte y valiente. Es de recordar que los finalistas del, desafío The Bucks, son Senza, Jan, Guajira y Aleja, por lo que se verán las caras hoy, 25 de julio para lo que será su última competencia en la ciudad de las cajas para definir quienes serán los ganadores de la edición 2023. Y tú, ¿qué piensas de las declaraciones de julio? Gracias por acompañarnos hasta el final. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Recuerda que ya empieza una nueva temporada de Yo me llamo, y aquí te estaremos contando cada detalle del reality de imitación.